Ley de la atracción día 38 Continúa La mayoría de las personas empieza a practicar la ley de la atracción porque no siente satisfecha con su vida o con una parte de esta y la mayoría de ellas si siguen practicando hasta conseguir su sueño, deja de practicar cuando ha conseguido lo que deseaba Esto es un hecho y la verdad es que lo mejor que puedes hacer es lo contrario Continúa la práctica para perfeccionarla y para vivir un estilo de vida en el que co-creas continuamente con el universo ¿Te imaginas una vida fluida, fácil, sin creencias tóxicas? ¿Una vida que aporta a los demás? ¿Una vida que contagia positivamente a los demás? ¿Hasta dónde puedes llegar cuando has reconocido tu poder personal?